El 24 de febrero Rusia desencadenó descaradamente una guerra contra Ucrania y comenzó a llevar a cabo hostilidades a lo largo de casi toda la frontera ucraniana. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen luchando valientemente contra los invasores. Según los cálculos, en los dos meses transcurridos desde el inicio de la invasión de Ucrania, Rusia ha perdido una gran cantidad de equipo militar, además de enormes pérdidas de personal. ¿Cuál es la eficacia de la artillería ucraniana? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de cuántos tanques ha perdido Rusia en los dos meses de la guerra en Ucrania, y descubriremos qué es lo que les permite a las Fuerzas Armadas ucranianas destruirlos con tanta eficacia. Las imágenes que se ven fueron tomadas cerca de Krasnogorovka, la ciudad de la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania. Las imágenes muestran cómo una columna de tanques de rusos que avanzaba es repentinamente alcanzada por la artillería ucraniana. Algunos se detienen, mientras que otros intentan dar la vuelta. Tras varios impactos, muchos de los tanques se quedaron inmóviles. Luego vemos que los tanques rusos con su característica Z, en el casco están dañados y les sale humo. Las imágenes más de cerca muestran los resultados de los daños. ¿Algún soldado ruso logró escapar luego de que su intento de ofensiva a las posiciones ucranianas fuera repelido? Tales contraataques y destrucción de equipo militar enemigo ocurren cada día, en todos los frentes donde las tropas rusas intentan realizar ofensivas. ¿Qué tan grandes son las pérdidas de tanques de Rusia? La parte ucraniana afirma que Rusia ya ha perdido más de 680 tanques. El blog de análisis militar Oryx, que lleva la cuenta de las pérdidas rusas en Ucrania basada en fotografías del lugar de los hechos, cree que se puede decir con seguridad que las pérdidas ascienden a más de 460 tanques y más de 2.000 vehículos blindados. Los expertos militares atribuyen estos méritos a los sistemas modernos antitanques con los que Occidente suministra el ejército ucraniano, así como al hábil uso de los mismos por parte de los militares ucranianos. ¿De qué tipo de sistemas antitanques estamos hablando? Al principio del conflicto, Estados Unidos entregó 2.000 unidades de sistemas de misiles antitanque Javelin a Ucrania. Y desde entonces ha enviado otras 2.000 unidades de estos sistemas. El Reino Unido ha enviado al menos 3.600 unidades de sistemas antitanque Enlao, de nueva generación a Ucrania. Y ahora vamos a ver cómo funcionan estos modernos sistemas antitanque y evaluaremos su eficiencia. El Enlao es un lanzador de misiles guiados antitanque portátil sueco británico. Fue desarrollado por la empresa sueca Saab para el Ministerio de Defensa del Reino Unido. El Enlao fue adoptado por el ejército británico en el 2009 y comenzó su producción en masa. El misil guiado antitanque funciona según el principio de dispara y olvida y se utiliza contra vehículos blindados y fortificaciones en el campo de batalla. Los misiles se suministran con una unidad de seguimiento y cálculo, así como con un visor diurno de 2,5 aumentos. Se puede instalar miras térmicas y nocturnas, incluso de otros fabricantes. El Enlao puede ser transportado y utilizado por una sola persona. El disparo puede realizarse tumbado, de rodillas o de pie. El diseño del Enlao permite realizar disparos en espacios cerrados. El rango de ángulos de puntería aceptables es de más o menos 45 grados, y las temperaturas de funcionamiento oscilan entre menos 38 y 63 grados centígrados. Para disparar un misil, el operador debe fijar el objetivo y seguirlo durante al menos 3 segundos. Para permitir que el sistema de tiro determine la distancia al objetivo, su velocidad angular, el ángulo de impacto, la temperatura de la carga propulsora, que son necesarios para calcular el punto de impacto, incluido el tiempo anticipado necesario para el disparo. Luego se desbloquea el gatillo y se puede disparar el misil. El Enlao utiliza un motor de cohete de combustible sólido de dos etapas. La primera etapa impulsa al cohete fuera del tubo de lanzamiento a una velocidad de 40 metros por segundo y luego se separa del cohete. Para evitar que el soldado sea alcanzado por los gases de la pólvora del cohete recién lanzado, la primera etapa solo funciona mientras el cohete se desplaza dentro del tubo de lanzamiento. A una distancia segura del lanzamisiles, a unos 4 metros, la segunda etapa se activa y acelera el misil a unos 200 metros por segundo. En vuelo, el misil guiado mantiene un trayecto fijo con una ayuda de un sistema de navegación inercial. Las desviaciones del trayecto se corrigen automáticamente. A diferencia de otros misiles antitanque clásicos, el operador no puede controlar el misil una vez lanzado. Y el misil no puede rastrear el objetivo por sí mismo, como por ejemplo el misil Javelin. Antes del lanzamiento, el operador puede seleccionar uno de los dos modos de ataque. Ataque a un objetivo como un tanque por encima del objetivo hacia el techo o ataque al objetivo tipo emboscada para blindajes ligeros, golpeando directamente el punto de mira. El primer modo se utiliza para destruir tanques u objetos detrás del parapeto u otra cobertura. En este caso, el misil vuela aproximadamente un metro por encima de la línea de visión y se detona cuando la espoleta de proximidad optomagnética se activa sobre el objetivo. La espoleta optoelectrónica dispone de un modo para evitar que se detone al sobrevolar vehículos blindados dañados u otros objetos que perciba como tanques a distancia significativamente inferiores a la distancia, estimada al objetivo que se mide durante el apuntamiento. Teniendo en cuenta el movimiento previsto del objetivo durante el tiempo de vuelo del misil, la ojiva tiene un calibre de 150 milímetros, pesa 1,8 kilos y contiene una carga hueca de 102 milímetros de diámetro con un penetrador de formación explosiva orientada hacia abajo, que se utiliza para atacar un objetivo encima de la torreta. La penetración del blindaje en esta modalidad es de al menos 50 milímetros de blindaje homogéneo, muy por encima del grosor del techo de la torreta de los tanques convencionales. En un ataque lateral, que se utiliza para contrarrestar los vehículos ligeramente blindados y las fortificaciones de campo, la ojiva se activa mediante una espoleta de impacto y destruye el objetivo mediante efectos de alta explosividad y de fragmentación del casco de la ojiva, capaz de penetrar el fino blindaje de los vehículos ligeramente blindados. Si el misil no alcanza el objetivo, se autodestruirá tras unos 5,6 segundos después del lanzamiento. Luego de que el misil haya recorrido una distancia de aproximadamente 1.000 metros, el peso del Enlao es de 12,4 kilogramos, tiene una longitud de 102 centímetros, un alcance efectivo máximo de 600 metros de los primeros modelos y de 800 metros de la versión modificada del año 2015 con software actualizado. Según los expertos, estos misiles junto con otras armas suministradas a Ucrania por los países occidentales, han desempeñado un papel importante en la ralentización de la ofensiva rusa. Se han observado algunas desventajas de este sistema, tiene un alcance relativamente corto y es de un solo uso, lo que significa que debe suministrarse en grandes cantidades. El Javelin es un sistema de misiles antitanque portátil ATGM fabricado por las compañías estadounidenses Rytheon y Lockheed Martin. Es el primer sistema de misiles antitanque de tercera generación disponible en el mercado, equipado con una mira, dispara y olvida. El misil dispone de una guía infrarroja, por lo que el operador del sistema de misiles no tiene que mantener ni corregir el trayecto del misil después del lanzamiento mientras se aproxima al objetivo. Estados Unidos desarrolló el Javelin desde 1986 y se encuentra en servicio desde 1996. Las características del Javelin son un peso de combate 22,3 kilogramos, un alcance mínimo de 150 metros, un máximo de 2.500 metros, un tiempo de preparación para el combate de menos de 30 segundos, un tiempo de recarga de menos de 20 segundos. El misil tiene una longitud de 139 centímetros, un diámetro de 76 milímetros y una velocidad máxima de 435 metros por segundo. A diferencia del Enlao, se necesitan dos personas para que las operaciones de combate sean eficaces, un operador y un cargador. La desventaja es el elevado coste del sistema, que se debe al uso de una ojiva de búsqueda por infrarrojos de gran diámetro. El Javelin es un lanzador antitanque portátil que se puede disparar desde el hombro con dos modalidades. Fuego directo, DIR, o por arriba, TOP. Si en un rango máximo de 2.500 metros, el misil sale del tubo de lanzamiento a 1.600 metros, vuela por encima y destruye el objetivo en un ángulo de 45 grados. Otras ventajas del uso del Javelin son la inmunidad a las contramedidas de infrarrojos, la capacidad de enfrentarse con fiabilidad a objetivos en trayectorias que se aproximan y la capacidad de enfrentarse a objetivos con diferentes tipos de motores. El Javelin fue desarrollado en la década de 1980 en Estados Unidos y fue diseñado específicamente para destruir tanques soviéticos, teniendo en cuenta sus características, tácticas de uso y el terreno donde el Javelin puede destruirlos. Es por eso que el Javelin se utiliza con tanta eficacia en Ucrania contra el equipo militar ruso. Los operadores ucranianos de estos lanzadores de misiles ya han demostrado que tanto el Javelin estadounidense como el Enlao sueco pueden destruir perfectamente los vehículos enemigos. Los militares ucranianos afirman que ambos sistemas son bastante eficaces y si se apuntan correctamente destruyen el objetivo al 100% al penetrar el blindaje. La mejor opción es utilizar estos sistemas en conjunto. El Enlao es excelente a corta distancia e indispensable para operaciones de combate en zonas urbanas, ciudades o pueblos, mientras que el Javelin es mejor en terreno abierto. Además, los países asociados suministran a Ucrania drones antitanque. Estos vehículos, llamados drones kamikaze, pueden desplegarse a muchos kilómetros de distancia del operador. Se abalanzan sobre un tanque y caen sobre él, destruyéndolo con una ojiva integrada. Eso es todo por hoy. Denle me gusta si les gustó el video y asegúrense de suscribirse a nuestro canal.